La salud es uno de los pilares y derechos fundamentales del ser humano y para lograrlo resulta necesario contar con la infraestructura apropiada para brindar una atención adecuada a la comunidad. Es por ello que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su delegado regional, solicitó al ayuntamiento del municipio de Elmante, Tamaulipas, la donación de las raciones del terreno en donde se encuentran las citadas unidades, esto con el fin de que las mismas continúen establecidas en el mismo lugar. En esa tesitura, estimo conveniente seguir contando con estas unidades médicas rurales, ya que brindan servicio a un gran número de habitantes, los cuales están inscritos en dicho programa, generando así un beneficio a la comunidad en materia de salud.